El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que sin duda va a traer alivio a todos los usuarios que tengan alguna de las generaciones de los nuevos AirPods o AirPods Pro o incluso varios dispositivos que son de audífonos compatibles con los equipos iOS y iPad iOS debido a que cuando tienes el jailbreak como tienes el equipo desactualizado, hay varias funciones que tú no puedes estar utilizando debido a que Apple te obliga a tener actualizado tu dispositivo. Y es ahí donde uno empieza a dudar, ¿lo compro o no lo compro? ¿Lo utilizo o no lo utilizo? ¿Actualizo o no mi dispositivo? Debido a que varias de estas funciones, como te mencionaba recién, te obligan a estar teniendo actualizado tu dispositivo. Lo bueno es que gracias al mundo del jailbreak, ahora puedes estar instalando un tweak y estar disfrutando todas estas funciones de los equipos más nuevos, incluso en los jailbreak que tengas en iOS 14, en iOS 15 y también en iOS 16. Y tal como escuchaste recién, sí, tienes que tener hecho el jailbreak en tu dispositivo y para que sepas cómo hacerlo, te voy a estar dejando el tutorial en la descripción de este video. Lo siguiente es que tienes que estar ingresando al gestor de paquetes que tú tengas por preferencia, es decir, a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks que puede ser Zebra, al igual que Silio, una vez que lo hayas escogido, vamos a estar ingresando en este ejemplo a Silio, vamos a la parte inferior donde aparecen las fuentes ahí que están cargando, esperamos hasta que termine y luego no tenemos que estar añadiendo ninguna debido a que este tweak se encuentra aquí, en la repo de Big Boss. Así que nada que preocuparse porque esta repo ya viene instalada por defecto en todos los jailbreak. Simplemente tenemos que estar yendo acá al buscador y vamos a estar escribiendo el nombre de Pots Grant. Y acá lo puedes ver, en el día en el cual se grabó este video, va en la versión 0.3.0. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Lo bueno de este tweak es que es 100% gratuito, así que lo único que tenemos que estar haciendo es presionar allí en el botón de Obtener y una vez que se habilite este banner en la parte inferior, lo vamos a estar allí presionando y le damos ahora acá en el botón de Confirmar y esperamos hasta que la descarga e instalación termine y se habilita ahí abajo el botón para estar reiniciando el Springboard. Lo vamos a tocar y esperamos hasta que vuelva el equipo. Luego, nos vamos a dirigir acá al icono de las configuraciones de iOS. Vamos a estar ingresando a los ajustes de este tweak, así que lo vamos a estar buscando y una vez que ya lo tengamos, ahí va a estar. Los ajustes son realmente simples. El primero es para estar desactivando o activando este tweak. Y ahora es el momento donde tú tienes que estar conectando tu dispositivo Bluetooth a tu iPhone o iPad. La siguiente opción es para estar añadiendo el dispositivo Bluetooth. Estos audífonos que tú quieres agregar. Fíjate que ahí aparecen los bits, hay un par de AirPods también que ya vienen por defecto. Pero aparece acá el botón para estar añadiendo alguno. Y dentro de estas dos opciones que aparecen acá, vamos a ingresar a la primera, la que dice original. Y acá te va a estar mostrando todos los equipos Bluetooth que tu iPhone o iPad se han conectado. Entonces lo que yo voy a hacer en este momento es seleccionar los AirPods, los audífonos que yo estoy ocupando y lo voy a estar marcando ahí simplemente. Y lo mismo vamos a hacer acá en la parte de Target. Te muestra una serie de dispositivos que tú puedes estar ahora mismo agregando. Y si vas a la parte final, ahí van a estar los equipos Bluetooth en los cuales se ha conectado tu iPhone o iPad. En este caso, nuevamente voy a estar seleccionando a mis AirPods. Y si por algún motivo tú quieres eliminar esta configuración, acá ya se encuentra el botón para estarla quitando de tu dispositivo. Ahora simplemente le damos acá en el botón de Close. Y si te das cuenta, arriba a la derecha hay dos opciones. Está la de Reset. Esta va a estar reseteando todas las configuraciones que nosotros acabamos de realizar. Y la segunda opción es la del Save. Obviamente para estar guardando todos los cambios que nosotros hayamos realizado. Lo vamos a presionar y luego está listo. Eso es todo para tener ahora las funciones que necesita tu dispositivo. Acá aparece la opción para estar aplicando todos estos cambios. Así que lo vamos a estar presionando. Y lo que va a ocurrir es que se va a desconectar y conectar tu dispositivo Bluetooth. También acá aparece la opción para estar revisando si es que hay alguna actualización de este tweak. Si quieres estar viendo también allí el código fuente de este, te va a estar enviando a la página de GitHub del creador. Ese lugar va a ser muy importante en caso del feedback. Si es que tienes alguna dificultad para estarte comunicando con él. Y si estás agradecido al punto que quieres enviar una donación, acá tienes el medio para estarlo realizando. Y obviamente los créditos tanto del creador como también de los colaboradores que ha tenido. Y ahora vamos a verlo en acción. Si es que ingresamos para estar reproduciendo cualquier tipo de contenido. Por ejemplo, vamos a abrir este video. Bueno, lo vamos a estar minimizando. Nos salimos acá de YouTube. Lo tiramos ahí hacia el lado. Y ahora vamos a venir acá al centro de control. Y acá tenemos al Bluetooth. Entonces nos muestra que efectivamente todas las funciones están corriendo en el equipo. Si es que vamos a la primera opción, ahí a la izquierda, la control de ruido ambiente. Van a estar apareciendo opciones que probablemente no estaban disponibles allí en tu dispositivo. Por la versión de iOS en la que se encuentra. Y si es que vamos a la derecha, a la parte del audio espacial. Vas a estar encontrando lo mismo. Opciones que antes no estaban disponibles para ti. Pero ahora las puedes estar utilizando. Lo que más me gusta de todo esto es que si tienes incluso unos AirPods Pro. El control del volumen para subir o bajar directamente el audífono. Ya lo puedes estar ocupando también. Otro de los pequeños detalles que puedes estar disfrutando es la aparición de esta tarjeta. Que a lo mejor tú no la tenías por la versión de iOS en la que te encuentras. Y también la opción de estar visualizando el indicador de batería del audífono derecho, el izquierdo. Y también del estuche de tus AirPods. Así que desde el día de hoy, este tweak se volvió algo indispensable para mi jailbreak. Ahora, debes ser consciente también que a lo mejor algunas funciones no van a estar corriendo ahí como tú deseas. De hecho, si vamos allí al GitHub del creador, vamos a estar viendo que ha lanzado varias actualizaciones. Esto es bueno porque vemos a alguien que está dedicado por darle soporte y que al final de cuentas tengamos la mejor experiencia gracias al jailbreak. Así que atento a las actualizaciones que él siempre esté allí liberando. Y si quieres aprender cuáles otras funciones puedes estar realizando en tu dispositivo gracias al jailbreak. Luego que te suscribas y actives la campanita, te recomiendo que vengas acá a la parte superior de mi canal donde aparecen las listas de reproducción y estés ingresando a esta que dice reviews de tweaks y aplicaciones. Y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde te enseño a estar sacando del aburrimiento a tu dispositivo y haciendo un viaje al futuro gracias al jailbreak. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chau, chau.